¡Sensu de Peque! Quiero que levantemos todo el mundo la mano, saldendo Arriba del banco Una mano arriba, saldendo Arriba del banco Y como se canta ¡Oye! ¡Sentando! 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 ¡Lo que estamos locos y no estamos cansados! ¡Todo el mundo! ¡Savamos a los favoritos! ¡Abre! 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 ¡Sentando! ¡Abre! con las manos arriba, quiero que hagamos de cuenta y caso, que estamos en un concierto de música electrónica en Inglaterra, así que, todo el mundo con las manos arriba, señores, quiero que se queden viéndose en la cabina, lo vamos a bailar como lo hacen tus seguidores infantiles, todo el mundo viene hacia frente, todo el mundo viene hacia frente, quiero que me levante las dos manos hasta el final, las dos manos arriba a todo el mundo, las dos manos arriba, lo va a hacer como lo hace tu servidor, va pues, ahora. Los que no se quieren ir para su casa, todo el mundo con el puño arriba, saltando, dice ¡Gracias! 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 Unруп. Pintii Source ¡Faitan! ¡Faitan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Cuando caiga el bajo, quiero que todo el mundo empuje al cielo ¡Embuche! ¡Vamos! ¡Solfe de secreto para Alexandra! Para José y sus amigos ¡Saludos! ¡Y dale un grito a los que no están cansados señores! ¡Seas un despegue con las manos arriba sentando! ¡Lleva! ¡Gracias a tu amigo Ismael Ismael esta noche, lo más alto en tecnología! ¡Encumbres! ¡Más poderes que tiene en Salvador! ¡Mira, vete balanceando directamente sin miedo! ¡Todo el mundo balanceando! ¡Si! ¡De izquierda a derecha ahora haciendo! Lo que confiamos en Victorisol Orante ¡Cierra el pese en su peteque! ¡Y desalbadores pero para no salir a cruzar tu alto! Gracias por ver el video.